El cangrejo americano, como su nombre indica, viene justamente del sur de los Estados Unidos y del norte de México. Ha encontrado aquí un medio, obviamente, muy propicio a su crecimiento y a su propagación porque tiene el agua de las marismas y de los arrozales y tiene el calor o la calor, como se dice aquí, del verano. Francia es una gran delicadeza. Se vende mucho, por ejemplo, en Francia en Navidad y en otros países, por ejemplo, en Suecia, Finlandia, por ejemplo, que son grandes consumidores, pues ahí se hacen las grandes fiestas, pero se hacen en verano. La gran mayoría van ahora, en esta época, a los Estados Unidos, para países como Francia, Alemania, los países escandinavos, Polonia, Reino Unido. Alfocan, siendo una empresa familiar, yo, aunque vivía afuera, yo he venido ya. Desde pequeño he conocido toda la transformación también, la evolución de la empresa. Ha sido y sigue siendo y seguirá siendo una empresa andaluza. Tenemos aquí en la fábrica, en la oficina, más de 10 o 15 nacionalidades. Es un cangrejo de buenísima calidad, de un medio natural muy cuidado. No olvides que tenemos Doniana aquí al lado, que tenemos un cultivo de arroz con agricultura integrada. Todo esto ayuda, obviamente, a que el cangrejo sea de buenísima calidad. El desafío para Alfocan es, obviamente, de seguir como líder del sector a nivel europeo. Que el reconocimiento que tenemos fuera, en el mundo entero, lo estamos buscando también a nivel local. El recurso pesquero que es y la fuente de trabajo y de riqueza que representa en la zona. El recurso pesquero que es y la fuente de trabajo y de riqueza que representa en la zona.